Estamos contentos acá en Artín Ramírez, en el CDI Rincón de Luz, trabajando en conjunto en un jardín de infantes que se llama Pecos y Pequitas, que tuvo la iniciativa de trabajar en conjunto con Desarrollo Social y con el Hogar de Ancianos. La verdad que para nosotros es un agrado y un sueño hecho realidad, porque mucho tiempo lo hemos esperado a nuestro Intendente de Varela, así que con orgullo lo estamos esperando. Y la idea era esta, que nosotros pudiésemos llegar después a otro de nuestros jardines, que son nuestros centros de desarrollo infantil, para poder hacer entrega de nuestros propios emprendimientos, para que en vez de comprar algo ya hecho, que sea una producción en donde tiene otra significación. Esto tiene que ver con cómo nosotros estamos pensando en colaborar con el otro y poder compartir entre todos el tema de lo que es la solidaridad. Y bueno, con mucho orgullo y vimos las caras de alegría de los chicos del CDI cuando entraban y veían el mobiliario nuevo pintado por otros chicos de otro jardín y por los abuelos de los hogar de ancianos. Así que más allá de traer mobiliario y seguir poniendo en valor, como lo estamos haciendo constantemente con cada uno de ellos, afuera se está trabajando con instalación nueva de gas, ya se ha hecho bastante avance en construcción también, pero más allá de todo eso, la idea es el trabajo en conjunto, que la sociedad esté unida, sin importar franjas etarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!